Capítulo 10 Tras haber sido informada del compromiso, Lily Rayford estaba llena de alegría y rebosando de una multitud de proyectos. Debes permitir que Alex y yo te demos una boda, Sarah. Algo pequeño y elegante en la capilla de Rayford Park, o en nuestra casa en Londres. Gracias, dijo Sarah con vacilación. Pero creo que podríamos casarnos en el pueblo. Ella miró a Derek de manera inquisitiva ante su reacción a la idea. Su expresión era insondable, pero él contestó de buena gana. Lo que tú quieras. Ahora que había dado el paso, no se preocupaba por los detalles, dónde, cómo o incluso cuándo. Todo lo que importaba era que ahora ella era suya y pagaría cualquier precio para conservarla. Lily continuó con excitación. Entonces les daremos una recepción. Tengo muchos amigos maravillosos a los que presentarte, respetables y de otra clase. Mientras tanto te enviaremos a casa en uno de nuestros carruajes, Sarah, y Derek puede quedarse aquí para hablar con Alex. Me temo que no. Interrumpió Derek. Sarah y yo nos marchamos en una hora, en mi carruaje. ¿Juntos? Lily parecía sorprendida y luego sacudió la cabeza. No pueden. ¿No comprendes lo que la gente dirá cuando descubran que los dos se han marchado? Nada que no hayan dicho ya. Él le pasó un brazo posesivo alrededor de los hombros de Sarah. Lily hirguió su cuerpo menudo tanto como le fue posible, adoptando el tono enérgico de una carabina defendiendo su carga. ¿Dónde planeas ir? Derek sonrió despacio. No es de tu maldita incumbencia, gitana. Ignorando las balbuceantes protestas de Lily, bajó la mirada su prometida y levantó las cejas burlonamente. Cuando encontró sus brillantes ojos verdes, Sarah comprendió que él tenía la intención de llevarla a Londres y acostarse con ella. Sus nervios se intinearon alarmados. No estoy segura que sea aconsejable. Comenzó diplomáticamente, pero él la cortó. Ve a empaquetar tus cosas. Oh, la arrogancia. Pero era parte de por qué le amaba. Su decidida determinación de conseguir lo que quería. Solo la ciega, intimidatoria obstinación le había permitido ascender del arroyo. Ahora que la perspectiva de casarse con ella estaba dentro de su alcance, planeaba asegurarse y comprometerla total y realmente. Después de esta noche no habría vuelta atrás. Sarah miró fijamente la amplia extensión de su pecho, consciente del peso de su brazo sobre sus hombros, la suave caricia pasible de su pulgar e índice contra su cuello. Bien, aunque era censurable, ella deseaba lo mismo. Derek, dijo Lily con voz acerada. No te permitiré forzar a esta pobre niña algo para lo que no está preparada. No es una niña. Sus dedos apretaron contra su nuca. Dile lo que quieres, Sarah. Con impotencia, Sarah levantó la cabeza y miró a Lily. Su cara se volvió de un profundo tono carmesí. Yo me marcho con el señor Craven. No tuvo que mirar a Derek para saber que él estaba sonriendo de satisfacción. Lily suspiró brevemente. Toda esta situación es indecente. Un sermón de Lily la rebelde sobre comportamiento indecente. Se burló Derek, inclinándose para besar en la frente a su amiga de muchos años. Guárdatela para otro momento, gitana. Quiero marcharme antes de que todos se despierten. Durante el viaje en carruaje a Londres, Derek incitó a Sarah hablarle sobre el compromiso con Perry. Ella contestó incómodamente con evasivas, sin querer hablar mal de su antiguo novia a sus espaldas. Ahora todo eso es pasado. Preferiría no hablar de Perry. Quiero saber cómo se terminó entre ustedes. Por todo lo que sé, estoy atrapado en medio de una pelea de amantes, y tú vuelves corriendo a él cuando el humo se despeja. Pero no puedes pensar eso de verdad. ¿No puedo? Su voz era peligrosamente tranquila. Sarah le miró con el ceño froncido, aunque por dentro estuviera divertida. La criatura grande y fuertemente masculina sentada frente a ella se cosía a fuego lento de celos, claramente deseando luchar con su rival invisible. No hay mucho que contar, dijo con serenidad. El problema comenzó justo después de que Perry me pidiera matrimonio. Aunque éramos felices al principio, no pasó mucho tiempo antes de que descubriéramos que no encajábamos. Perry dijo que yo no era la misma mujer que había conocido toda su vida. Dijo que yo había cambiado, y tenía razón. Nosotros nunca habíamos discutido antes, pero de pronto parecía que no podíamos estar de acuerdo en nada. Me temo que lo hice muy infeliz. Entonces fuiste muy descarada, comentó Derek, pareciendo contento. Su buen humor restaurado alargó la mano para acariciarla con intimidad sobre el muslo. Está bien, me gusta que mis mujeres sean descaradas. Bien, a Perry no, apartó su mano exploradora. Él quiere una mujer que le permita mandarle. Quería que dejara de escribir y llenara la casa de niños, y pasara el resto de mi vida atendiéndole a él y a su madre, a cuerpo de rey. ¡Palurdos! Dijo Derek sin rencor, exhibiendo el típico de Stencockney por la gente sencilla del campo. Él la trajo de un tirón a su regazo, sin hacer caso de los intentos de escaparse. —¿Le hablaste de mí? —¡Señor Craven! —exclamó, protestando por el agarrón de sus manos sobre sus caderas. Él cerró sus brazos alrededor de ella. Sus caras estaban muy cerca, sus narices casi rozándose. —¿Lo hiciste? —No, desde luego que no. Traté de no pensar en ti en absoluto. Los ojos de Sara se entreabrieron cuando miró fijamente el cuello bronceado en la base de su garganta. Disgustado por el civilizado confinamiento de su corbata, se había quitado la tela almidonada y había desabrochado el botón superior de su camisa blanca. —¡Soñé contigo! —confesó. Derek pasó la mano por su pelo castaño y acercó más su cabeza a la suya. —¿Qué hacía yo en tus sueños? —preguntó contra sus labios. —¿Me perseguías? —admitió en un susurro mortificado. —Una sonrisa deliciosa curpó su boca. —¿Te atrapé? Antes de que pudiera contestar, sus labios estaban sobre los suyos. Su boca se retorcía con delicadeza, su lengua buscando el sabor íntimo de ella. Cerrando los ojos, Sara no protestó cuando él tomó sus muñecas en sus manos y entrelazó sus brazos alrededor de su cuello. Él estiró una de sus piernas para descansar el pie sobre el asiento. Atrapada en el refugio de sus fuertes muslos, no tenía opción que dejar que su cuerpo descansara sobre su dura longitud. Despacio la acarició y la besó, obteniendo un suculento placer de cada nervio. Cuando comenzó a deslizar su mano dentro de su corpiño, la tela de lana gruesa de su vestido se resistió a sus esfuerzos. Frustrado en su intento por alcanzar sus pechos, él apartó un mechón de su pelo y arrastró su boca sobre su garganta. Ella se puso rígida, incapaz de contener un gemido de placer. El carruaje se balanceó y se sacudió de pronto, obligando a sus cuerpos a acercarse más con el impacto. Derek se sintió acercándose a un punto de inflamación más allá del cual no habría vuelta. Con un gemido torturado, apartó a la fuerza el cuerpo voluptuoso de Sara del suyo y la mantuvo alejada, mientras él luchaba por salir de una niebla escarlata de deseo. Ángel, dijo con voz ronca, empujándola hacia el asiento de enfrente. Sí, será mejor que te pases allí. Perpleja, Sara se cayó al suelo por su suave empujón. Pero, ¿por qué? Derek bajó la cabeza y clavó sus dedos en su pelo negro. Se sobresaltó cuando sintió su mano acariciar su nuca. No me toques, dijo con más brusquedad de lo que quería. Levantando la cabeza, miró fijamente la cara perpleja de Sara con una sonrisa torcida. Lo siento, susurró. Pero si no te alejas, cielo, vas a levantar los talones para mí justo aquí. Entraron en Craven's discretamente por la puerta lateral, que estaba entusiastamente guardada por Gil. Señor Craven, dijo con respeto y apartó la vista de la invitada femenina con una muestra de tacto. Pero la capa gris que ella llevaba le era vagamente familiar. De pronto reconociendo al visitante, Gil gritó con placer. Señorita Filting, pensé que nunca la veríamos aquí otra vez. Vuelve para investigar más, ¿eh? Sara enrojeció y sonrió, sin saber qué contestar. Hola, Gil. Le digo a Worthy que está usted aquí. Él seguramente querrá saber. Derek interrumpió con una voz cortante. Llamaré a mi jodido encargado si quiero verlo. Ahora mismo no quiero ser molestado. Si los empleados eran conscientes de su presencia, vendrían todos a entropelar rodearla en cuestión de minutos. No estaba de humor para celebraciones improvisadas por la vuelta de Sara Filting. La había traído aquí en busca de intimidad. Oh, sí, señor Craven. Los ojos de Gil se abrieron como platos empezando a comprender. Con prudencia se cayó y reanudó su puesto en la puerta. Derek llevó a Sara a los apartamentos de la parte de arriba del club, su mano descansando sobre la pequeña espalda mientras subía en la escalera. Ella se detuvo en cuanto entraron en el grupo de cuartos privados e inspeccionaron el entorno con curiosidad. Parece diferente, comentó. De mucho mejor gusto, en realidad. Las cortinas de vivo color ciruel habían sido cambiados por el fresco tono de azul polvo. El cuero dorado en relieve sobre las paredes había sido sustituido por una capa de pintura de brillante color marfil. En lugar de la intrincada alfombra oriental en el suelo, había una elegante alfombra de diseño floral inglés. Cambia algunas cosas después de que te marcharas, dijo Derek secamente, pensando en todos los muebles y tejidos arruinados que habían sido sustituidos. Él había deseado tan desesperadamente que solo había sido capaz de aliviar el dolor bebiendo infinitas botellas de ginebra y destruyendo todo lo que estaba a la vista. Ahora ella estaba allí, afirmaba Marley. De repente la situación parecía tan fantástica que temió estar teniendo un sueño etílico, que despertaría con un estupor embotado para descubrir que ella no estaba allí. Sara deambuló de habitación en habitación, fijándose en todos los cambios y él la siguió despacio. Cuando alcanzaron el dormitorio, Derek estaba desconcertado por el denso silencio entre ellos. Estaba acostumbrado a las bromas provocativas, las sonrisas seductoras, a experimentar compañerismo. Ninguna de las mujeres que conocía estaba obstaculizada por la inhibición o la modestia. Pero Sara estaba tranquila. Sus movimientos se hicieron rígidos mientras iba hacia un jarrón con flores cortadas suspendidos sobre una mesa lateral de bronce. De pronto Derek sintió una punzada desconocida de remordimiento. El impulso de traerla aquí había sido egoísta. Debería haberle permitido volver con su familia. Como el sinvergüenza cachondo que era, no le había dado opción. ¿Es siempre tan incómodo? Preguntó Sara. Su voz era muy baja. Derek se dio la vuelta para mirarla, su mirada cayendo a la rosa blanca en sus manos. Ella la había tomado del arreglo de flores de invernadero. Sus dedos arrugaban nerviosamente los frágiles pétalos. Con timidez, Sara olió la flor pálida y comenzó a insertarla de nuevo en el enorme florero. Es agradable tener roces en enero. Murmuró. Nada en el mundo tiene un olor tan encantador. Ella era tan inocentemente hermosa, con las ondas desordenadas de su pelo cayendo alrededor de su cara. Sus músculos se tensaron en respuesta. Le gustaría tenerla pintada así, apoyada en la mesa con su cabeza vuelta hacia él, la flor blanca cogida en sus dedos. Tráela aquí, dijo él. Ella obedeció, yendo hacia él y dándole la rosa. Él cerró sus dedos alrededor de la cabeza mullida de la flor y tiró con cuidado, liberando los pétalos de sus frágiles amarras. Abandonando el tallo profanado, él abrió su mano sobre la cama. Los pétalos se dispersaron en una lluvia fragante. Sara respiró aceleradamente, mirándole fijamente, como hipnotizada. Derek extendió la mano hacia ella, tomando su cara en sus manos grandes. La palma de su mano perfumada de rosa estaba caliente contra su mejilla, mientras sus labios se encontraban los suyos. Él la saboreó ligeramente, jugueteando, hasta que ella se abrió para permitir la lisa zambullida de su lengua. Sus manos acunadoras abandonaron su cara y bajaron moviéndose por su espalda y sus costados, saboreando la forma de su cuerpo encerrado dentro del pesado vestido. Sara se apoyó contra él, rodeándole los hombros con sus brazos. Hubo un tirón en la cinta que encerraba su pelo y una cortina rizada de mechones rojizos cayó en su espalda. Con un gruñido de placer, Derek hundió los dedos en su pelo, acariciando, entrelazando, llevándose puñados a su cara. Un pulso palpitante latió en la garganta de Sara cuando Derek alargó la mano para desatar su vestido de lana. Ella estaba inmóvil bajo sus manos experimentadas, incluso cuando el vestido cayó al suelo para revelar su arrugada ropa interior de lino y sus medias de algodón cuidadosamente remendadas. Despacio, Derek se hundió de rodillas delante de ella, atrayendo su cuerpo contra su cara y respirando a través de su camisola suelta. Sara se crispó como si se hubiera escaldado. Sus pequeñas manos fueron a descansar sobre sus hombros. Extendiendo la mano bajo el dobladillo de la camisola, Derek encontró la cintura de sus calzones y los bajó hasta los tobillos, seguidos de sus medias. Sus manos recorrieron sus piernas desnudas, sus dedos se sumergieron en los huecos detrás de sus rodillas, subiendo por sus muslos hasta sus nalgas. Ella no paraba de moverse intranquila, pero permitió la caricia. Hasta que sintió su boca invadiendo la parte superior del interior de su pierna, su lengua cruzando su piel en un ardiente roce. Tirando bruscamente de él con un incoherente tartamudeo, retrocedió hasta que sintió el porte de la cama contra sus caderas. Ella le miró sorprendida con los ojos como platos. Durante un momento, Derek conoció una consternación igual a la suya. La había asustado. Maldita sea, pensó, y se preguntó por primera vez en su vida cómo hacer el amor como un caballero. Procuró autocontrolarse, mientras Sara le echaba una mirada de disculpa. A escondidas ella trajo largos haces de pelo hacia adelante, ocultando su cuerpo escasamente vestido. Sospechando a medias que ella podría alargarse, Derek comenzó a desabotonarse la camisa. Sara se apoyó contra la enorme cama, agradecida por su apoyo. Un torbellino de pánico la atravesó cuando Derek se quitó la camisa blanca. Ella desvió su mirada al suelo, pero no antes de haber visto lo grande y formidable que era su cuerpo. Su torso con fuertes músculos, su pecho cubierto del espeso vello negro. Cicatrices plateadas marcaban su piel, herencias de su vida en los bajos fondos. Él era un hombre de enorme experiencia. Todo lo que era nuevo y aterrador para ella era normal para él. Él había conocido innumerables mujeres que estaban tan familiarizadas con el acto como él. ¿Cómo podría él evitar sentirse decepcionado por ella? —Has hecho esto muchas veces antes, ¿no? —murmuró, cerrando los ojos con fuerza. Oyó caer al suelo su pantalón. —Nunca con alguien a quien… —Se detuvo y se aclaró en la garganta. —Nunca con alguien como tú. Sus pies desnudos caminaron sin hacer ruido por el suelo hacia ella. Sara se estremeció cuando sus manos rodearon su cintura, atrayéndola contra su cuerpo desnudo. El calor de su piel atravesó la capa insustancial de su camisola. Él, excitado, palpitando con fuerza y enormemente erecto contra ella. —Abre los ojos. —Dijo. —No hay nada que temer. Ella se obligó a obedecer, mirando fijamente a su pecho. Su corazón latía tan violentamente que parecía aporrear sus costillas. Como si él pudiera leer su mente, Derek bajó su boca a su pelo y la abrazó con fuerza. —Sara, voy a cuidar de ti. Nunca te haré daño y te forzaré a hacer nada que no quieras hacer. Respiró hondo y se forzó a añadir de mala gana. Si quieres que esto pare, entonces dímelo. Probablemente no será agradable, pero esperaré. Nunca sabría cuánto le costaron esas palabras. Iba contra su naturaleza negarse a sí mismo lo que deseaba tan desesperadamente. Había sido privado de tanto cuando era joven, le había hecho egoísta hasta la médula. Pero sus necesidades se habían hecho demasiado importantes para él, su afecto demasiado precioso para ponerlo en peligro. Sara alzó la vista hacia él, leyendo la verdad en su cara. Finalmente su cuerpo se relajó contra el suyo. —Debes decirme cómo complacerte —dijo con suavidad. —Yo no sé nada. Y tú sabes demasiado. Sus pestañas largas bajaron con un movimiento rápido de fuego verde. Una sonrisa sardónica tiró de las comisuras de su boca. —Encontraremos algún término medio. Prometió él y la besó. De buen grado, Sara dejó caer los brazos cuando él hizo bajar la camisola de sus caderas al suelo. Él levantó su cuerpo desnuda a la cama y el olor de rosas vagó sobre ellos. Un intenso rubor la cubrió de la cabeza a los pies y se movió para juntar las mantas alrededor suyo. Derek la extendió bajo él con una risa sorda, sus manos recorriendo su cuerpo encogido. —No seas tímida conmigo. Besó la piel traslúcida de sus hombros y la suave pendiente de su pecho, saboreándolo sana suavidad. Levantando la cabeza, la miró fijamente a los ojos. —Sara, tienes que creer que jamás he deseado hacia nadie. Él hizo una pausa, consciente de la banalidad sublime de las palabras. Sin embargo, lo llevaron a seguir como un idiota apasionado, tratando de hacerla entender. —Eres la única quien jamás he... ¡Oh, maldita sea! Mientras él forcejeaba con las palabras, su pequeña mano subió hasta su cara, deslizándose tiernamente sobre su mandíbula. Sabía lo que él trataba de decirle. —No tienes que decirlo. Susurró ella. —No te preocupes. Derek giró sus labios contra su palma y ella cerró los dedos después, como para mantener el peso protegido. —Todo lo que tengo es tuyo. —Dijo con la voz áspera. —Todo. —Sólo te quiero a ti. Ella le rodeó el cuello con los brazos y lo atrajo hacia ella. Su delicadeza era asombrosa. Ella había esperado la misma pasión violenta de sus otros encuentros. Pero esta noche él no era ningún pirata devastado y pillado. En cambio, él la reclamó con el movimiento de un ladrón, explorándola con una paciencia cautelosa que la hizo arder. Él la despojó de su modestia, su refrenamiento, de todo pensamiento, dejándola sin más que un fuego latente de sensación. Su mano agarró ligeramente el peso redondo de su pecho, levantándolo mientras él cubría la cima con su boca. Despacio, su lengua atrasó el excitado capullo haciendo que la carne sensible se contrajera. Él fue al otro pecho, chupando y mordisqueando hasta que Sara se retorció contra su boca. Recogiendo un fragante puñado de pétalos, Derek los roció sobre su cuerpo, jugueteando con suavidad mientras los empujaba con suavidad sobre su piel. Sara se arqueó contra él, abandonándose a su tierna pasión. Unos pocos fragmentos de delicados pétalos se enredaron en el mullido montón de rizos entre sus muslos. Él alcanzó las suaves hebras, pero Sara se puso rígida por la sorpresa e intentó apartar su mano. ¡No! Protestó cuando él usó su pierna para abrir las suyas a la fuerza. Derek la sujetó fácilmente y sonrió contra su garganta. ¿Por qué no? Él cerró sus dientes sobre el pequeño lóbulo de su oído, trazando el frágil borde con la punta de su lengua, lamiendo con vehemencia el interior de la curva con forma de caracola. Él le habló con el más suave de los susurros. Cada parte tuya me pertenece, dentro y fuera de ti. Eres mía por todas partes, incluso aquí. Ahuecando su mano entre sus piernas, jugó con ella hasta que sintió un brillo de humedad contra su palma. Sus débiles protestas se desvanecieron en el silencio mientras él separaba los rizos suaves y la examinaba con extremo cuidado. Él la encontró lisa e hinchada, sensible al roce de sus dedos. Apretando, estimulando, con cuidado movió sus dedos dentro de la resbaladiza suavidad, hasta que ella jadió y clavó las uñas en sus hombros. Derek se estremeció de deseo, levantándose sobre ella, poseyendo su boca con un beso mojado, carnal. Ella respondió con su propia demanda femenina, pasando sus manos sobre la superficie plana y musculosa de su espalda, tratando de apretarlo más sobre ella. Incapaz de más, Derek abrió más sus rodillas y se colocó contra ella. Con cuidado, él se introdujo dentro, moviéndose con suavidas más allá de la resistencia virginal. Sara gritó cuando fue desgarrada, invadida, con una profunda embestida. Derek sostuvo firmemente sus caderas mientras él se impulsaba incluso más dentro, sumergiéndose en su calor. Sus sentidos rondaban el éxtasis, y él luchó por contenerse mientras ella se retorcía bajo él incómoda. —¡Lo siento! —susurró Derek, cerrando los ojos. —¡Lo siento! ¡Oh, Dios! ¡No te muevas! Sara se hundió contra él, su aliento cayendo sobre su hombre en delicadas bocanadas. Poco a poco, él se dominó y apretó sus labios en su frente empapada. —¿Así está mejor? —murmuró cambiando su peso. Ella tembló, sintiendo cambiar la presión dentro de ella. —No sé. Él empujó otra vez, un largo y suave deslizamiento. —¿O así? —preguntó con la voz ronca. Ella no podía contestar, sus labios separándose en silencio y suspendido mientras él comenzó un ritmo lento. Cada oleada traía un movimiento rápido de dolor, pero un instinto profundo le pedía a voces que cerqueara, los músculos de su interior apretándose para mantenerlo dentro. Su cabeza negra cayó sobre sus pechos, su boca chupaba sus pezones con una suave succión juguetona. Perdido en una marea creciente de sensación, Sara sintió surgir entre ellos más suavidad resbaladiza, hasta que el movimiento de vaipén se convirtió en un fluido de desliz carente de fricción. —¡Por favor! ¡Debes parar! —Jadió, mientras sus músculos apretaban alrededor de él. —No puedo soportarlo más. Los ojos esmeralda brillaron triunfantes. —Sí, puedes. —Él se sumergió más profundamente dentro de su cuerpo forcejeando, sus embestidas despiadamente regulares. Con un gemido jadiante, se quedó inmóvil bajo él mientras una gran ola de placer la atravesaba, incomparable a cualquier cosa que jamás hubiese sentido antes. Él la envolvió con sus brazos, impulsándose más fuertemente, prolongando los espasmos exquisitos. Cuando ella finalmente quedó saciada, él consiguió su propia satisfacción, su cuerpo temblando con la violenta liberación. Permanecieron abrazados fuertemente durante mucho tiempo, relajándose entre las sábanas arrugadas. Derek se inclinó sobre el costado y la mantuvo contra él, sus labios vagando sobre su frente y el borde sedoso de la línea de su pelo. Sara rió asombrosamente soñolienta, aspirando el perfume de los pétalos aplastados y el olor de su piel. ¿Fue lo que esperabas? Él trazó el suave dibujo de sus caderas. Derek se detuvo, dudando de hablar de sus experiencias pasadas. De todas tus otras mujeres. Terminó por él con sequedad. Dime en qué fue diferente. Ella se ruborizó y apretó la cara contra su pecho. Derek sacudió la cabeza. Tú eres la única con las palabras deseables. No puedo explicarlo. Inténtalo, insistió, tirando de moda amenazador de los rizos de su fuerte pecho. Con tus propias palabras. Él cubrió sus dedos valientes con los suyos propios, apretando su mano floja. Sencillamente fue mejor, de un extremo a otro. Sobre todo esta parte. La abrazó con más fuerza. Nunca me he sentido tan en paz después. ¿Y feliz? Preguntó con esperanza. No sé lo que es sentirse feliz. Él buscó su boca para un breve y fuerte beso, y su voz se volvió tan áspera como el terciopelo. Pero sé que quiero quedarme dentro de ti para siempre. Mientras la noche se acercaba, Sara se encerró en la intimidad del paño embaldosado y amueblado. Se quedó perpleja por la llegada de una camarera que insistió en hacer los preparativos para el paño. Calentar toallas, traer y probar el agua, disponer una bandeja de jabones y perfume. Aunque Sara había oído que era normal para las damas aristocráticas necesitar ayuda con sus baños, ella sentía que en su caso era innecesario. Gracias, eso será suficiente. Dijo con una sonrisa desconcertada mientras se metía en el agua caliente. Pero la criada esperó mientras ella se bañaba, y sostuvo una toalla caliente cuando ella salió. Se usó otra toalla para secar su espalda y sus brazos. Parecía terriblemente decadente, permitir que alguien hiciera lo que ella era absolutamente capaz de hacer por sí misma, pero parecía no haber ninguna opción. Sara volvió con curiosidad los recipientes de perfume ofrecidos, descubriendo rosas, jazmín, jacinto y violeta, pero rehusó usar cualquiera de ellos. La criada le ayudó a ponerse una bata larga de gruesa textura de seda. Murmurando las gracias por la ayuda, Sara finalmente pudo despedir a la criada. Enrolló las mangas largas de la bata y volvió al dormitorio de Derek. El dobladillo de la ropa arrastraba por el suelo detrás de ella. Vestido con una bata similar, Derek estaba de pie junto a la chimenea. Él empujó un tronco ardiente con un atizador. Cuando la miró con una media sonrisa, la luz dorada rojiza jugó sobre su pelo negro y su cara morena. —¿Cómo te sientes? —Un poco hambrienta —contestó y luego añadió tímidamente. —Muy hambrienta. Derek se acercó a ella, tomando sus hombros con sus manos grandes. Sonriendo, besó suavemente la punta de su nariz. —Puedo hacer algo con eso. —Él le dio la vuelta para ponerla de frente a una mesa cargada de bandejas y fuentes de plata bovedadas. —Monsieur Lafarge se accedió por tu bien. —¡Qué maravilla, pero... —El calor ascendió en sus mejillas. —Supongo que todos saben lo que estuvimos haciendo. —Todos —asintió él. —Creo que tendrás que casarte conmigo, señorita Fielding. —¿Para salvar tu reputación? Derek sonrió abiertamente, inclinándose para besar el destello de garganta pálida revelada por la bata. —Alguien tiene que hacer de mí un hombre respetable. La condujo a la mesa y la sentó. —Tendremos que servirnos nosotros mismos. —Despedí a los camareros. —¡Oh, bien! —dijo Sara aliviada, poniéndose una servilleta bordada sobre el regazo. Alargó la mano una fuente de patés y puddings con forma diminuta. —Creo que sería aburrido tener criados rondando todo el tiempo. —Derek sirvió con un cucharón un caldo condimentado con verduras, pino y trufas. —Te acostumbrarás. —¿Qué pasa si no lo hago? —Entonces despediremos a algunos. —Sara frunció el seño, sabiendo lo difícil que era encontrar empleo en Londres. Muchas de las prostitutas con las que había hablado una vez habían sido criadas despedidas por patrones aristocráticos. Expulsadas a las calles, no tenían otra opción más que venderse. —No podría despedir a nadie solamente porque no estoy acostumbrada a que me sirvan. —protestó. —A Derrick le divertía su dilema. —Entonces parece que tendremos que mantener a los criados. Él le ofreció una sonrisa alentadora, dándole una copa de vino. —De esa forma tendrás más tiempo para escribir. —Esto es verdad, dijo ella, animándose por la idea. Consumieron la cena a un ritmo tranquilo, mientras el nivel de vino de la botella bajó más aún y el fuego de la rejilla ardía con rojos carbones calientes. Sara nunca había comido una comida tan deliciosa en su vida. Suculenta, langosta y pastel de carne de codorniz al horno. Y pechugas de pollo enrolladas en hojaldres rebosadas, fritas en mantequilla y cubiertas de una rica salsa de madera. Derrick siguió animándola a probar diferentes bocados. Un bocado de suflé de patata con una ligera capa de nata agregada. Una cucharada de jalea condimentada de licor que se disolvió en su lengua. Un poquito de salmón ahumado en hierbas. Finalmente llena, Sara se derrumbó en su silla y le miró cuando se marchó a alimentar el fuego. —¿Comes así todo el tiempo? Preguntó con satisfacción, aplicando su cuchara en unas natillas suavemente condimentadas con almendra. —No entiendo por qué no estás gordo. Deberías tener una barriga del tamaño de la de un rey. Derek se rió y volvió a la mesa, arrastrando a Sara en su regazo cuando se sentó. —Gracias a Dios que no. ¿O no sería capaz de abrazarte así? Ella se curvó contra su fuerte pecho y bebió de la copa de vino que él sostenía en sus labios. —¿Cómo adquiriste un chef con tanto talento? —Había oído la reputación de la barge y quería lo mejor para mi club. Entonces fui a Francia a contratarlo. —¿Fue difícil convencerlo para que se marchase contigo? Derek sonrió evocadoramente. —Casi imposible. Los de barge habían trabajado para la familia de un conde francés durante generaciones. La barge no quería romper la tradición. No cuando su padre y abuelo habían sido empleados de la misma familia. Pero todos tienen un precio. Finalmente me ofrecí a pagarle dos mil libras por año. También acordé contratar a la mayor parte de su personal de cocina. —¿Dos mil? Repitió pasmada. —Nunca he oído que se le pagara tanto a un chef. —¿No crees que él lo vale? —Bien. Disfruto muchísimo de sus platos. —Dijo Sara con fervor. —Pero soy del campo. No distinguiría la buena comida francesa de la mala. Derek se rió de su naturalidad. —¿Qué come la gente en el campo? —Tubérculos, guisados, cordero. Hago una olla de pimientos muy buena. —Tendrás que hacerla para mí algún día. —No creo que Monsieur Lavarge lo permitiera. —Él es muy posesivo con su cocina. —Derek siguió jugando con su pelo. —Iremos a una casita de campo que tengo en Shropshire. —Una sonrisa cruzó su cara. —Te pondrás un delantal y cocinarás para mí. —Nunca antes he tenido una mujer que hiciera eso. —Sería agradable —dijo distraídamente, bajando su cabeza a su hombro. —Pero la mención de la casita de campo había despertado su interés. —Después de un momento alzó la vista hacia él con una pregunta en sus ojos. —¿Qué pasa? —Preguntó. —Ella pareció escoger sus palabras con cuidado. —El señor Worthy una vez me dijo que posees muchas propiedades. —Y todos dicen que has hecho una fortuna con el club. —He oído a la gente afirmar que eres uno de los hombres más ricos de Inglaterra. —Solamente he estado preguntándome… —Ella vaciló, recordando la advertencia de Perry de que no le correspondía a una mujer preguntar sobre asuntos financieros. —Oh, no importa. —¿Qué quieres saber? ¿Cuánto poseo? Terek leyó la respuesta en su expresión avergonzada y sonrió irónicamente. —No hay una respuesta simple para esto, así como tampoco para mis propiedades personales. Hay haciendas, mansiones y extensiones de tierra transferidas a Cravens en pago de deudas de juego. También un yate, joyas, objetos de arte, incluso algún pura sangre. Esas cosas no son estrictamente mías, ya que pertenecen al club. —Pero el club es tuyo. —Terminó ella. —Efectivamente. —Sara no podía resistirse a sondear más aún. —¿Qué cuentas entre tus propiedades personales? —Derek tuvo la elegancia de parecer ligeramente incómodo. —Cuatro haciendas, un grupo de casas en Londres, un chateau en Valle de Loira. —¿Un castillo? —Creía que no te gustaba Francia. —Venía con grandes viñedos. —Dijo a la defensiva y reanudó su lista. —Un castillo en Bath. —¿Un castillo? —Repitió desconcertada. —Él hizo un gesto con la mano como si no fuera nada. —Están ruinas, pero hay colinas boscosas con ciervos y arroyos llenos de peces. —Estoy segura de que es muy pintoresco. —Dijo Sara con la voz estrangulada. —No tienes que continuar. —Sus ojos se entrecerraron sobre ella. —¿Por qué tienes ese aspecto? —Sara casi se ahogó con una mezcla de risa y consternación. —Acabo de comenzar a comprender lo rico que eres. Es bastante aterrador. —Te acostumbrarás. —Ella sacudió la cabeza. —No lo creo. —Había una ligera broma en su tono, pero sus ojos brillaron de una manera extraña mientras contestaba. —Te has comprometido, cielo. Es demasiado tarde para cambiar de idea. —Sara sacudió la cabeza y se levantó de su regazo. —Puedo vivir estando comprometida. —¿Dónde está mi ropa? —Solo estaba bromeando, sin leer la repentina tensión en su cara. —Dijiste que te quedarías conmigo pasase lo que pasase. —En ese momento —dijo, deambulando hasta el fuego. —No sabía que un chateau y un castillo serían parte del acuerdo. —Ella sacudió la cabeza aturdida. —Es casi demasiado para aceptar. —Creo que sería mejor que vuelva a Greenwood Corners. —No sabía que él había seguido hasta que la hizo girar para afrontarlo. Su mano agarró sus brazos con dolorosa fuerza. Sara se alarmó cuando alzó la vista a su cara áspera. —¿Qué? —Jadió. —¿Qué demonios? —No te permitiré abandonarme. Su voz era tranquila, pero su cuerpo grande estaba rígido, sus manos hirientes. Ella parpadeó asombrada. —No quiero abandonarte. Debes saber que estaba tomándote el pelo. Cuando sus ojos perforaron los suyos, ella comprendió que había descubierto un punto vulnerable, como un pedazo delgado sobre la superficie de un río congelado. En unas pocas palabras descuidadas se había abierto camino a las profundidades oscuras que él ocultaba también. Él estaba mortalmente callado, todavía mirándola fijamente, mientras ella trataba de calmarlo. —No bromearé con eso otra vez. Solamente estaba sorprendida. —No. No debes agarrarme los brazos tan fuertemente. Sus dedos aflojaron y él comenzó a respirar otra vez, en oleadas ásperas. Toda la cómoda tranquilidad de la tarde se había ido. Bruscamente se habían vuelto extraños. —Nada me haría abandonarte —murmuró Sara. —No confías en mí aún, ¿verdad? —He conocido a demasiadas mujeres falsas. Terek estaba marcamente sorprendido por sus propias acciones. Acababa de mostrar más allá de cualquier duda por qué no estaban hechos el uno para el otro. La confianza era solo una de las muchas cosas que no podía darle. —Todo lo que te pido es que lo intentes. Sara se apoyó en él, contra la leve presión que él ejercía para retenerla. Ella apretó su oído contra el violento latido de su corazón. Fe, constancia, confianza. Él sabía poco de tales cosas. Necesitaría tiempo para aprenderlas. —Eres demasiado cínico —susurró. —No quieres creer en nada que no puedes ver o tocar. No es culpa tuya. Sé por qué has tenido que ser así, pero debes tratar de tener fe en mí. —No sé si puedo cambiar. —Ya has cambiado. Sonrió cuando pensó en cómo había sido su primer encuentro. Terek estuvo en silencio durante un largo rato. —Estás en lo cierto. —Dijo con un poco de sorpresa. Ella besó su pecho cubierto de seda y suspiró. —Quizás es extraño, pero no tengo miedo de ser pobre. Es a lo que siempre he estado acostumbrada. Tengo un poco de miedo de ser rica, aunque no puedo imaginarme viviendo en una mansión. Él envolvió sus brazos alrededor de ella. Solía caminar por los bajos fondos y, en vez de ver las cocinas de los ladrones, y los mendigos, me imaginaba palacios dorados y criados, espacios llenos de velas, mesas amontonadas con comida. —¿Y lo hiciste realidad? —Tuve algo de suerte. —No fue suerte. —Le abrazó con más fuerza. —Fuiste tú. Eres un hombre extraordinario. —Te deseo. —Murmuró, aunque el hecho era obvio, con su cuerpo aplanado contra el suyo. Las palmas de su mano rozaron las curvas profundas de sus caderas, cintura, pechos. Bruscamente tiró de la bata de seda hasta que se separó en el frente. La luz de la lumbre bailaba sobre su piel expuesta, dorando la blancura de porcelana. Sara se movió con vacilación hacia la cama, pero él tiró de ella hacia sí para colocarla delante de él. Él se quitó su bata, dejándola caer al suelo. Sus dedos largos envolvieron sus pechos, pasando los pulgares sobre sus pezones en ligeros círculos. Había una nueva certeza pícara en su contacto, ya que él ya había aprendido lo que la excitaba. Haciéndola bajar al suelo, él empujó con suavidad su espalda en el fondo de seda de sus batas. Sara se estiró cumpliendo su orden y él bajó sobre ella, bloqueando el brillo del fuego de la rejilla. Ella tembló por la erótica caricia de su lengua cuando él lamió la asombreada curva interior de su pecho. Su boca vagó sobre ella con besos abiertos, mojados, que enviaron ondas de excitación por su piel. En algunos sitios sintió sus dientes cerca sobre ella, obteniendo una contracción de sorpresa. Derek la aprisionó con su cuerpo, sus musculosas piernas enredándose en las suyas, su peso enjaulándola contra el piso alfombrado. Ella no pudo contener un suave gemido cuando él se apretó íntimamente contra ella, rigidez y ardiente piel sedosa. Él hizo un movimiento seductor, un movimiento que prometía el alivio del dulce tormento. Sara se levantó, impaciente porque la poseyera. Pero él se contuvo, sus ojos verdes ardiendo traviesamente. ¡Por favor! Susurró. Él se movió hacia abajo para besar su ombligo, su lengua metiéndose en el diminuto hueco. Unos pocos giros delicados y sopló suavemente contra el círculo húmedo. Él encajó sus manos alrededor de la curva profunda de su cintura. Luego formó la redondez de sus caderas en sus palmas, amasando con suavidad. La caricia suave como una pluma de los rizos contra su barbilla era una tentación poderosa. Él bajó su boca al acogedor triángulo, sin hacer caso de su repentina sacudida de indecisión. Ávidamente aspiró su olor. Sus nervios se estimularon por el dulzor terrenal. Incitada a actuar, Sara luchó desesperadamente por escapar de él. Él envolvió sus brazos alrededor de sus muslos, sujetándola, y su cabeza bajó aún más en el espacio que había hecho para sí mismo. Atravesó acariciando los rizos losanos con cortas y atormentadoras caricias de su lengua. Sara gimió una negativa cuando él logró profundizar en la suave hendidura, buscando el sabor embriagador de su cuerpo. Sus dedos zigzaguearon con cuidado por el área de rizos, separándolos. Él encontró el delicado centro de sensaciones y lo acarició con su lengua, excitándolo, insinuándose más profundo dentro de la suavidad. Impregnada de placer y vergüenza, Sara yacía sin moverse. Su sabor era desesperadamente erótico. Él curió la tentadora carne femenina con su boca y tiró con fuerza. Al mismo tiempo deslizó sus dedos dentro del húmedo pasaje, acariciando de manera diferente al ritmo regular de su boca. Sara gritó de pronto, arrastrada dentro de un remolino de agitación, sus sentimientos desbordándose. Cuando el último temblor disminuyó, Tarek levantó su cuerpo sobre el suyo y se empujó dentro de ella, agarrándole las caderas con sus manos grandes. Él soltó un gemido de placer y comenzó a empujar con un movimiento constante. Sus cuerpos convergieron hasta que no quedó ningún espacio entre ellos, sintiendo el estremecimiento de su orgasmo resonando profundamente contra su útero. Sara lo envolvió en sus brazos, rotó su cara contra su brillante pelo negro. Realmente te amo, le susurró al oído, y nunca te abandonaré. Pasaron por el centro de Greenwood Corners a media mañana. Sara se mantuvo apartada de las ventanas, sabiendo los cotilleos que le causaría ser vista en el magnífico carruaje privado. Comerciantes y mujeres del pueblo llevando grandes cestas en los brazos se detuvieron para mirar el avance del vehículo. Los tenderos salieron para comentar en concurrencia sobre el carruaje lacado, la pareja de escoltas y el lacayo con librea. En Greenwood Corners raras veces se había visto un carruaje semejante, si lo había visto alguna vez. Algunas personas siguieron al vehículo lo bastante lejos para determinar su dirección, y volvieron corriendo para informar que éste viajaba hacia la casita de campo de los Fielding. Cuando alcanzaron la casa de sus padres, Derek ayudó a Sara a bajar del carruaje privado. Habló brevemente con el lacayo antes de que Sara recorrera el camino que conducía a la puerta de la casita de campo. Ojalá la noche no se hubiera acabado, dijo ella agarrando su brazo con fuerza. Habrá otras noches para nosotros. No por un tiempo. Esto la hizo merecedora de una mirada penetrante. Arreglarás la boda cuanto antes. Acepta la oferta de ayuda de Lily si fuera necesario. Sí, señor. Sara sonrió por su tono autoritario. Casi parece que estás ansioso de casarte conmigo. No será demasiado pronto. Refunfuñó. Sara se alegró de su repentina inquietud, sabiendo que significaba que él estaba poco dispuesto a separarse de ella. Ella temía a medias que hubiera soñado los dos días anteriores. Si no vuelves por mí, te encontraré en Londres. Amenazó. O enviaré a papá y él te traerá aquí en el extremo de su viejo mosquete. Tereck hizo una mueca. Dudo mucho que ningún hombre en sus cabales me escogiera para su hija. Oh, papá es un hombre sabio, buena persona. Se adorarán el uno al otro. Solamente asegúrate de hablar alto para que él pueda oírte. Se pararon en la puerta y Sara giró el picaporte para abrirla. ¿Mamá? Llamó. Kate apareció en la entrada con una exclamación encantada y se movió para abrazar a su hija. Sara, ¿cómo fue el viaje? ¿Debes contármelo todo? Se detuvo inmediatamente cuando vio al hombre al lado de Sara. Su forma oscura de anchos hombros llenando la entrada. Mamá, este es el señor Craven. Dijo Sara con suavidad. Dando un paso atrás, Kate los miró fijamente a ambos con los ojos como platos. Isaac. Llamó, su voz más alta de lo normal. Sara ha traído a alguien a casa con ella. Un hombre. ¿Sí? Bien, déjame echarle un vistazo. Bruscamente, Derek se encontró expuesto delante de dos personas bajas de pelo gris. Escudriñándole atentamente, le dieron la bienvenida a la pequeña casita de campo ordenada y deslucida. Había ramos de flores secas y hierbas. Cerámica pintada y montones de libros por todas partes. Tuvo que agachar la cabeza para evitar una viga baja cuando cruzó el umbral. Cuando Sara le presentó a su padre, se dieron la mano cordialmente. La cara del anciano estaba grabada con líneas de buen humor y carácter. Sus ojos azules iluminados con un brillo amistoso. Papá. Parloteó Sara. Recordarás que mencioné al señor Craven antes. Nos conocimos durante mi investigación en Londres. Él posee un club social. Ella se puso a mover afanosamente a su madre hacia la cocina. Mamá, hagamos algo de té mientras los hombres se conocen. Entraron en la cocina y cerraron la puerta. Aturdida, Katie buscó el tarro de té mientras Sara comenzaba a bombear con energía agua en el fregadero. Me has dejado sin aliento. Comentó Katie, buscando una cuchara. El señor Craven estaba en Ryeford Park este fin de semana. Dijo Sara. Su cara se cubrió con una capa de vivo color de excitación. Es una historia complicada, pero en resumidas cuentas es que… Le amo y me ha propuesto matrimonio y dije que sí. Tu señor Craven te propuso matrimonio. Repitió aturdida. Katie se quedó boquiabierta. Se sentó en una silla, abanicándose con las manos en el centro de su pecho como para calmar su corazón. Él es el hombre más maravilloso del mundo. Papá y tú van a amarlo tanto como yo. Sara, ¿no es terriblemente repentino? Piensa en todos los años que has conocido a Perry. El señor Craven me hace mil veces más feliz de lo que Perry jamás podría. No te preocupes, mamá. ¿No supiste siempre que yo soy sensata? Respondió con seguridad. He tomado la decisión correcta. Ya lo verás. Cuando Katie comenzó a hacer más preguntas, Sara le indicó con un gesto que se callara, mientras partes de la conversación de los hombres se filtraba desde la otra habitación. Con cuidado, Sara apretó el oído en la puerta. Usted hace la petición demasiado tarde, señor Craven. Sara ya tiene un novio, el joven Kingswood. Sara no pudo evitar interrumpir. Ella abrió la puerta lo bastante para meter la cabeza en el espacio. Él ya no es mi prometido, papá. Perry y yo rompimos el compromiso antes de que me marchara este fin de semana. Isaac parecía perplejo. ¿Lo hiciste? ¿Por qué? Te lo explicaré más tarde. Ella lanzó una mirada alentadora a Derek y se retiró detrás de la puerta. Katie miró a su hija con sardónica diversión. No hay ninguna necesidad de ir de acá para allá como una tortuga en su cáscara. Tengo la sensación de que tu señor Craven es lo bastante capaz de hablar con papá sin ayuda alguna de tu parte. Sara descansó su oído contra los paneles otra vez. No puedo decir que apruebe que mi hija se case con un jugador. Llegó la voz de Isaac. No juego, señor. Poseo un club donde otros juegan. Hila muy fino, mi muchacho. No apruebo el negocio entero. Por otra parte, no apruebo a los hombres que beben demasiado y supongo que no pienso mal del dueño de nuestra taberna local. Cuénteme más sobre ese club social. Tiene mujeres elegantes que trabajan allí, ¿verdad? ¿Ha conocido a Sara alguna de esas pobres criaturas caídas? No puedo mantenerla lejos de ellas. Dijo Derek secamente. Mi Sara tiene un corazón tierno, atractivo para los infortunios. La ciudad es un lugar peligroso para una muchacha como ella. Sara abrió la puerta otra vez. Nunca he sufrido ningún daño, papá. Derek habló antes de que Isaac pudiera contestar. ¿Hay algo de pan para acompañar el té, Sara? Sí. Contestó ligeramente perpleja. ¿Quieres tostadas? Muchas, rebanadas muy finas. Derek sostuvo en alto el pulgar y el índice para hacer una demostración. Ella le miró con el ceño fruncido, comprendiendo que él tenía la intención de mantenerla demasiado ocupada para interrumpir otra vez. Muy bien. Dijo de mala gana y volvió a la cocina. Isaac miró al hombre sentado enfrente suyo de un nuevo modo. Una sonrisa rubó su cara, curtida. Usted es paciente con ella. Dijo con aprobación. Eso me alegra. Siempre fue una niña testaruda. Tiene sus propias ideas sobre las cosas. Derek estuvo tentado a hacer un comentario sardónico, pero se mantuvo en silencio y miró al anciano sentado allí en su cómodo sillón. Las manos nudosas descansaban sobre la manta tejida sobre sus rodillas. Una mirada cariñosa se puso en la cara de Isaac y él siguió como para sí mismo. Ella fue un milagro para Kate y para mí. Llegó a nosotros mucho después de que hubiera pasado el tiempo de tener hijos. Le damos las gracias a Dios cada día por dárnosla. Nunca podré confiársela a alguien que pudiera herirla. El joven Kingswood es un joven que se permite excesos. Pero al menos es un tipo de carácter dulce. Los ojos azules se cruzaron con los de Derek en una mirada directa, cándida. Señor Craven, he criado a mi hija para que piense en sí misma. Si yo fuera 20 años más joven, no le habría permitido semejante libertad. Pero su madre y yo somos viejos. Y como la naturaleza sigue su curso, llegará un momento en que no estemos aquí para protegerla. Pensé que era lo mejor enseñarla a confiar en su propio juicio. Si Sarah quiere casarse con usted, lo hará. Tanto si lo apruebo como si no. Derek le miró fijamente sin parpadear. Puede que su aprobación no sea necesaria, señor. Pero de todas formas me gustaría tenerla. Una débil sonrisa llegó a la cara de Isaac. Todo lo que quiero es que me asegure que tratará a mi hija con amabilidad. Derek nunca había hablado con otro hombre tan en serio. Sin maniobras ni astucia. Nada más que humilde honestidad. Quiero ser más que amable con Sarah. Quiero mantenerla segura y feliz. Y proporcionarle todo lo que la complazca. No finjo merecerla. No soy culto ni de buena cuna. Y ni siquiera el diablo tendría mi reputación. Lo único que me salva es que no soy idiota. Nunca interferiría en su escritura. Ni en ninguno de los proyectos que escoja por sí misma. Nunca trataría de separar a Sarah de su familia. La respeto demasiado para eso. No quiero cambiarla. Isaac pareció encontrar tranquilizadoras las palabras. Pero había una persistente duda en su expresión. Creo que es sincero. Una esposa. Hijos. Es una carga de responsabilidad que nunca he tenido antes. No estaría aquí si no estuviera preparado para ello. Su conversación fue interrumpida por una entusiasta llamada a la puerta de la calle de la casita de campo. Las cejas grises de Isaac se extrañaron con curiosidad mientras se levantaba para abrir. Derek se levantó también y miró atentamente cuando un joven delgado con el pelo claro bastante largo entró en la habitación. Su frente pálida estaba fruncida con impaciente preocupación. Oí que un magnífico carruaje había pasado por el pueblo. Dijo casi sin aliento. ¿Era Sarah? Si ha vuelto me gustaría hablar con ella inmediatamente. Oyendo la llegada de otro visitante, Sarah salió de la cocina, seguida de su madre. Ella se paró en seco asombrada. ¿Perry? Dijo tímidamente. De algún modo, Sarah nunca había pensado que los dos hombres tendrían la ocasión de estar juntos en la misma habitación. El silencio era pesado. Ella buscó las palabras exactas para romperlo. Mientras una parte de su mente se maravillaba por las asombrosas diferencias entre los dos hombres. La belleza de Perry era apta para la poesía. Él era tan pálido y dorado como un príncipe de cuento de hadas. Una ola de color rosado se extendió sobre sus pómulos cruzando el puente de su refinada nariz. Sus ojos brillaban radiantes y azules. Derek, por el contrario, parecía oscuro y osco, exponiendo todo el encanto de un gato malhumorado. Él no devolvió la mirada de Sarah, toda su atención concentrada en el recién llegado. Reuniendo su valor, Sarah dio un paso adelante. Perry, me gustaría presentarte al señor Craven, un... un visitante de Londres. Perry echó un vistazo al forastero moreno y luego volvió a Sarah. ¿Por qué está él aquí? Preguntó con un malhumorado seño fruncido. Él y yo... Bien, nosotros... Se aclaró la garganta y dijo sin rodeos. Él es mi prometido. ¡Qué tontería! Dijo Perry secamente. Yo soy tu prometido. Dejaste el pueblo antes de que pudiéramos resolver nuestras diferencias. Realmente las resolvimos. Dijo Sarah, acercándose poco a poco más a Derek. Y me di cuenta de que soy mucho más adecuada para el señor Craven. ¿Este es por casualidad Derek Craven? Exigió Perry ultrajado. Bueno, es un completo sinvergüenza. Toda sociedad decente lo sabe. Apenas puedo creer que tu padre le permita entrar en la casa. Sarah cerizó a la defensiva. Comienzo a lamentar que él te haya dejado entrar a ti. Si esa es la compañía que has estado manteniendo, no me asombra que cambiaras tanto. Dijo con desprecio Perry. Sin duda explica tus intentos de satisfacer tu insaciable lujuria conmigo. Me he devanado los sesos todo el fin de semana tratando de excusar tus insinuaciones sin sentido. Derek fue hacia Perry con un gruñido. ¡Pequeño enano pomposo! Gritando de nuevo, Perry salió corriendo, sus piernas un borrón mientras él se apresuraba a volver a la seguridad de su casa y a su madre. Desechando rápidamente la idea de perseguirle, Derek se volvió a Sarah. ¿Qué quería decir con lujuria insaciable? Ella se apresuró a explicar. Bien, insaciable significa incapaz de satisfacer. Eso lo sé. Dijo con un tono cortante. ¿Por qué dijo eso de ti? Sarah puso los ojos en blanco y se encogió de hombros. No era nada. Simplemente traté de besarlo una vez del modo en que tú me besaste. Y él... Su voz se apagó cuando se dio cuenta de que sus padres le miraban en silencio mudos de asombro. Isaac fue el primero en hablar, una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. He visto y oído suficiente, señor Craven. Si usted y mi hija ya hablan de lujuria insaciable, creo que será mejor que les dé mi aprobación. Y que espere una boda rápida. Se casaron en la iglesia del pueblo, la ceremonia pequeña y sencilla. La única concesión de Sarah en los proyectos grandiosos de Lily Righford fue permitir que la iglesia se llenara de flores frescas y vegetación. Rodeada por la familia y los amigos, intercambió los votos con un hombre muy diferente del que siempre esperó casarse. Con Perry el futuro había sido predecible. Ahora las semanas, los meses y los años por venir aparecían ante ella en un enredo de posibilidades. Sintió el descontento de sus amigos, que nunca habían soñado que despreciaría a Perry Kingswood en favor de un hombre que apenas conocía. Pero Sarah veía a Derek exactamente como era, ni más y ni menos. Y era consciente de que él nunca podría cambiar. Era suficiente que él amara. A pesar de sus defectos, él la cuidaría y la defendería hasta el último aliento de vida. Por separado tenían fuerzas diferentes. Juntos estaban completos.